No tengo tiempo para esto, debo el alquiler, pasar por lo de mi cuñado, juntar la caca del perro, el patio es un asco, recibirme de algo, a donde fuere hacer lo que viere, cambiar el vestido, mañana se cumplen 15 días, no tengo tiempo para esto, caer despampanante en la fiesta, cerrarle la boca a la conchuda esa, después quedar bien, siempre quedar bien, darle una segunda oportunidad al mate, sirve para socializar, terminar la serie, estaba buena, arreglar la bici, comprar agua de alibur, devolver los envases, contemplar el atardecer, reparar en los sonidos de la naturaleza, cambiar la puta cerradura y de obra social, me están choreando, saludar a mi vieja por el cumpleaños, decir gracias más veces y menos por favor, pedir permiso y siempre quedar bien, quedar bien, no tengo tiempo para esto, dejar en claro que no me parece, permitirme el ridículo, sentir celos, ser la única que se anima, perder la razón, dar el ejemplo, dar la nota, dar vergüenza, no ser la persona que todos esperan, cumplir un ciclo, confiar, evitar el prejuicio, no tengo tiempo para esto, armar un rompecabezas, dejar de hablarme con alguien por dos años, muebles de diseño, de palets es más cool y sustentable, yoga, consumo, falsa modestia, pisar cabezas, hacer el amor, cargar la sube, cumplir un sueño, no tengo tiempo para esto, mejor pará acá, soltate el pelo, afloja los esfínteres y entregate al 3 arroyos film fest segunda edición, de salvado.